Catalina Howard fue la quinta esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra, fue reina consorte de Inglaterra desde 1540 hasta 1541 como esposa de Enrique VIII. Catalina era una de las hijas de Lord Edmund Howard y su esposa Joyce Calpepper. Elizabeth Howard, hermana de su padre, era la madre de Ana Bolena, por lo que Catalina era su prima hermana así como tía en segundo grado de Isabel I, hija de Ana y Enrique VIII. Como nieta de Thomas Howard II, duque de Norfolk, Catalina poseía linaje aristocrático, si bien su padre no era rico debido a que era el tercero de 21 hermanos y resultó desfavorecido por no ser el primogénito, siendo su hermano mayor quien heredó toda la fortuna de su padre. Catalina Howard nació en Lambeth Sebi, Inglaterra. Poco después de la muerte de su madre, alrededor de 1528, Catalina fue enviada con varios de sus hermanos a vivir bajo el cuidado de la madrastra de su padre quien regentaba una gran casa de huéspedes. A causa de la falta de disciplina de la duquesa, Catalina se vio influenciada por algunas jóvenes de mayor edad que permitían el acceso de hombres a los dormitorios, siendo recompensadas con comida, vino y diversos obsequios. Pese a que Catalina no gozaba de la exquisita educación de las otras esposas de Enrique, su habilidad en la lectura y la escritura eran lo suficientemente elevadas para la época. Su carácter era frecuentemente descrito como vivaz, risueño y enérgico, aunque nunca erudito ni devoto. Mostraba a sí mismo gran interés en sus lecciones de baile, si bien solía distraerse durante las mismas y gastar bromas. Además, era muy dada a la cría de animales, particularmente perros. El tío de Catalina, Thomas Howard, encontró un lugar para ella en la corte como dama de compañía de la cuarta esposa del rey, Ana de Clevis. Gracias a su juventud y atractivo físico, Catalina atrajo muy pronto la atención de Enrique. El monarca había mostrado poco interés en Ana desde el principio, y tras el fracaso de Thomas Cranwell en encontrar una esposa para el rey, Norfolk vio una oportunidad. La familia Howard trató, al parecer, de recrear en Catalina la influencia ganada por Ana Bolena durante su reinado como consorte. De acuerdo con el sacerdote Nicolás Sander, la conservadora y religiosa familia Howard vio posiblemente en la joven Catalina una destacada figura en su lucha por determinación expresa en restaurar la religión católica en Inglaterra. De hecho, el obispo católico Stephen Garner entretuvo a la pareja en el palacio de Winchester con grandes festejos. El matrimonio de Catalina Howard y Enrique VIII se celebró el 28 de julio de 1540 en el palacio de Greenwich. El rey tenía 49 años y Catalina solo 17. El matrimonio fue celebrado con grandes festividades, y Catalina fue coronada reina el 8 de agosto de 1540. El matrimonio fue inicialmente feliz, y Catalina se convirtió en una reina popular. Sin embargo, en 1541, Catalina comenzó un romance con el cortesano Thomas Calpeper. El romance fue descubierto por Thomas Cranwell, el primer ministro de Enrique VIII. Cranwell acusó a Catalina de adulterio y traición, Catalina fue arrestada y encarcelada en la Torre de Londres. Catalina fue sometida a un juicio y condenada por adulterio y traición. Catalina mantuvo un romance, al parecer, con uno de los cortesanos favoritos del rey, Thomas Calpeper, un joven que le había sucedido en los afectos de la reina. Catalina había considerado casarse con Calpeper durante su etapa como dama de compañía de Ana de Clevis, llamándola él, mi pequeña, dulce tonta, en una carta de amor. Se ha sugerido que en la primavera de 1541 ambos se reunían en secreto, siendo sus encuentros arreglados por la dama de compañía de más edad de Catalina, Jane Bolena, vizcondesa de Rackford, viuda del primo ejecutado de la reina Jorge Bolena, hermano a su vez de Ana Bolena. Durante la investigación, una carta de amor escrita con la inconfundible letra de la reina fue hallada en las habitaciones de Calpeper, siendo esta la única carta escrita por Catalina que se conserva actualmente. Catalina fue despojada de su título de reina el 23 de noviembre y encerrada en Sayen Abbey, un convento ubicado en Middlesex, donde permaneció durante todo el invierno. Fue obligada por un consejero privado a devolver el anillo de Ana de Clevis que el rey le había entregado, esta joya constituía un símbolo de sus derechos reales y legales. Aunque el rey estuvo en Anton Court, Catalina no volvió a verlo en persona nunca más. Por otro lado, pese a las acciones llevadas a cabo en su contra, el matrimonio entre Catalina y Enrique nunca llegó a ser formalmente anulado. Calpeper y Derejn fueron acusados de alta traición en Guildhall el 1 de diciembre, siendo ambos ejecutados en Tyburn el 10 de diciembre. Calpeper obtuvo el favor del rey y murió decapitado, mientras que Derejn fue colgado. La noche previa a la ejecución se cree que Catalina pasó varias horas practicando cómo colocar su cabeza sobre el bloque de decapitación, el cual había sido trasladado a su celda a petición suya. Murió con aparente calma y compostura, aunque según testigos lucía pálida y aterrorizada, requiriendo ayuda para subir al cadalso, desde donde pronunció un discurso describiendo su castigo como, merecido y justo, y pidiendo misericordia para su familia, así como oraciones por su alma. Según el folclor popular, sus últimas palabras fueron, muero como reina, pero hubiese preferido morir como la esposa de Calpeper. No obstante, ningún testimonio de los testigos de su ejecución informó de algo semejante, declarándose que Catalina pronunció las palabras tradicionales, las cuales consistieron en pedir perdón por sus pecados y en reconocer que merecía mil muertes por haber traicionado al rey, quien siempre la había tratado bien. Esto era típico en los discursos de quienes iban a ser ejecutados en aquel entonces, sobre todo con el fin de proteger a sus familias, ya que sus últimas palabras eran reportadas al rey. Catalina tuvo una muerte rápida al haber sido decapitada con un solo golpe de hacha. Espero les haya gustado esta pequeña historia de Catalina Howard, la trágica juventud de una reina, no olvides de suscribirte y ver mis vídeos, hasta la próxima.